El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar A fin de que dé semilla para sembrar Y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hará mi voluntad Y cumplirá su misión El Señor libra de sus angustias a los justos Proclama conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra de sus angustias a los justos Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias El Señor libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para ahorrar de la tierra su memoria El Señor libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita El Señor lo escucha y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor libra de sus angustias a los justos El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Y cuando oréis No abundéis en palabras Como los paganos que se figuran que por su palabrería Van a ser escuchados No seáis como ellos Vuestro Padre sabe que necesitáis antes de pedírselo Así pues Oraréis vosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Nuestro pan cotidiano Danosle hoy Perdona nuestras deudas Como hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Más bien líbranos del mal Si perdonáis a los hombres Cuando ellos os ofendan Nuestro Padre Celestial también os perdonará Pero si no perdonáis a los hombres Vuestro Padre no os perdonará Desde el paciente Cuando ellos os ofendan Pérez extrañales Más bien líbranos del mal Por lo que le gustan